Hola, bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, las noticias exclusivas por Mimorelia.com. Esta mañana se dio el inicio formal de actividades al programa Michoacán Regreso Seguro, por medio del cual se brindará orientación y ayuda a los migrantes que regresan a su tierra para las fiestas decembrinas y de fin de año. A casi un mes de que fuera clausurada una veterinaria que comercializaba con especies exóticas y más de 20 perros y gatos, los cuales se encontraban en pésimas condiciones, el propietario tan solo será acreedor a una sanción jurídica y no penal, toda vez que no existe una ley de protección de animales en el estado. El gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, inauguró el revestimiento de la carretera Chupícuaro-Erongarícuaro-Pátzcuaro, en la comunidad de San Francisco Uricho, con una inversión de 60 millones de pesos. La obra beneficiará a más de 200 mil habitantes de 16 comunidades. Más tarde inauguró también el empedrado de la calle Lázaro Cárdenas en la comunidad de Iguazio. Andrés Herrera vio interrumpido su proyecto de vida como médico a causa de un accidente automovilístico que le provocó una severa lesión cervical que le quitó la movilidad a más del 60% de su cuerpo. Sin embargo, sus ganas de trabajar y de salir adelante hicieron que Andrés se incorporara a la planta laboral de la Dirección de Empleo en Michoacán, en donde ayuda a que más personas con discapacidad logren insertarse alguna actividad productiva por medio del programa Abriendo Espacios. Hoy es el Día de la Inmaculada Concepción de María y con ello da inicio los festejos que realiza la Iglesia del mismo nombre aquí en Morelia. Como parte de estas fiestas en honor a la Virgen, se realizan diversos eventos a lo largo de dos meses y esta fiesta es considerada como la más larga del Estado. El pasado sábado ubicaron en una finca de Uruapan, Michoacán, dos narcofosas. El hallazgo lo hicieron elementos federales. En su interior fueron localizados los restos de varios cuerpos humanos mutilados y semicalcinados. El Procurador General de Justicia, Miguel García Hurtado, aseguró que con la llegada de migrantes al Estado aumentan más de un 15% los índices delictivos. En lo que va del año, Michoacán ha dejado de percibir 20 millones de dólares como parte de las remesas que envían los connacionales, así lo aseguró la secretaria del migrante Alma Griselda Valencia. El FASEM brindó su apoyo al Estaspe en la toma de las oficinas de conciliación y arbitraje pidiendo la destitución de Raúl Guizar. Aseguraron que en caso de no llegar a una negociación, los sindicatos integrantes de esta organización realizarán otro tipo de acciones en contra del gobierno estatal. Argumentando un incremento del 30% en infecciones intrahospitalarias, el director del Hospital Infantil Faustino Chávez Martínez negó una vez más el acceso a este lugar al Patronato Ayuda Inmediata. Apoyadas por el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamentales, Luis Mariano Caraza, los integrantes del Patronato exigieron que se les permitiera la entrada para realizar sus labores altruistas.